¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a realizar un juego de psicomotricidad y vamos a trabajar con nuestro equilibrio. Para eso vamos a necesitar una pelota, puede ser así de grande o puede ser más pequeña. ¿Sale? Un recipiente así de alto puede ser una botella, un vaso y un plato, ¿sí? De preferencia que sea así de plano. Muy bien, de esto se trata. Voy a colocar la pelota en la parte superior de mi botella y la voy a sujetar con una mano, la otra se va a la espalda. Y tengo que atravesar obstáculos sin que se me caiga mi pelota, ¿sale? Lo tengo que hacer con calma y no tan rápido porque si yo hago esto, se puede caer, ¿sí? También al mismo tiempo estamos trabajando paciencia. Después lo vamos a hacer con el vaso, igual, con una sola mano. Bueno, empiezo a recorrer, ¿sale? Y después lo voy a hacer con el plato. Este es un poquito más difícil. Si se fijan, cada objeto tiene su grado de dificultad. Aquí es difícil porque la pelota se mueve por sí misma. Entonces tengo que estar más en calma y con más paciencia. Lo mismo, todo se hace con una sola mano, chicos. Espero les funcione y se puedan divertir un ratito. ¡Hasta luego!